Bienvenidos al canal significados. En esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con mariposas, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con mariposa anuncia buenas noticias en la mayoría de los sueños, su presencia es de muy buen augurio. Soñar mariposas en un jardín verde adornado con flores indica prosperidad durante un largo tiempo, pero advierte que la constancia lo perjudicará. Cuando las mariposas vuelan cerca del soñante, es anuncio que pronto recibirá buenas noticias de seres queridos. Esto mismo para una joven, especialmente si es en edad de casarse, indica que sus deseos de amor están muy cerca de realizarse. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.